Es Magnos, cruzando el chaco como el Titanic Pero si es grande, aquí viene grande Hoy estás pisada, la puta balanca Viene, esto es, que viene, esterrado, que viene Norico, que viene, la culta, que viene Aitor, que viene, no te lo puedes creer Pero es real Alta tus manos arriba con decisión Une tus gritos a un estafón Haremos temblar el cielo contando esta cancón Inundaremos cada rincón Ya no rapeo por amor, sino por vicio Google puso pasta en la pantalla de inicio En mi edificio no me paran de molestar Me llaman en loco del quinto cuando me pongo a grabar Y tratan de ponerse a nivel Pero le sale del revés como enchufar el USB Nada que ver con tu cabeza plana Puta vida insana, esto es una fiesta pagana Y lo demás aborre Presten atención, no se pierdan el partido No dejo de joder al joven con estos mejunjes de sonido Yo soy un disparo de compases Pasar del rival es mi gran habilidad Sobre la base antes Diego, que sordo, me han enseñado más Los oídos que los ojos Escojo humildad antes que cualquier otro sentido Con sentido activo, mi sonido es personal, no hay rival yo Alto a tus manos, arriba con decisión Pone tus gritos en esta voz Haremos temblar el cielo Contando este canto Y no daremos calparro Estoy haciendo scratch Con una cremallera Yo como Nicki Minaj Estoy loco a mi manera Dije Hoy quiero juerga Y Santa Flow me puso Una camisa de fuerza Para tenerme recluso Si vuelvo a desnudarme en la calle Será delito En Magnus Enterprise Fijo me dan el finiquito Y no quiero otro chupito Que puedo acabar frito Durmiendo en un barril Como lo hacía Chespirito Canta conmigo Con mis amigos Combínanos Como cromos Intercámbianos Los ways de Magnus Y unos cuantos más Magnifico Sobre una base espectacular Una vez más Vamos a conquistar Yo con mi clica Voy a hacer que no dejes de escuchar Este ritmo sonará Por petición popular Y este sello Se podrá ver Desde la luna Alto a tus manos Arriba con decisión Pone tus gritos En esta voz Haremos temblar el cielo Contando este canto Inundaremos cada rincón Los hermanos feos De Woody Harrelson Y Ben Affleck han vuelto Recordando a aquellos jóvenes Metidos en entuertos Cerrados Repudiados en su día Por los medios Ahora dicen que somos un clásico Vaya criterio De verdad no es maldad Más me va a ser mordad Pero estar con amigos Es un buen motivo para celebrar Contando anécdotas En una cena informal Brindando con un vino caro De los que mejoran con años de edad El chulo ha vuelto al juego Directo desde el destierro Tras años se los aledaños A extramuros de este ruedo Junto al santa de nuevo Es hora de romperlo Magnus La excusa Para este macroevento No es un déjà vu Ni un sueño de una noche O la multitud ¿Quién lo ha pedido a voces? Y ahora dime tú Si tú nos reconoces Óyeme en Youtube Que comiencen los soles Ponte tus manos arriba Con decisión Ponte tus gritos en esta voz Haremos temblar el cielo Contando esta canción Inundaremos cada ritmo Fueron tinta culta La revelación Aitor al micro Frescura Y buen humor Norico La elegancia La melodía El son La voz Y el mejor rap femenino Que se puede escuchar Hoy en español Si Lo digo yo Chulo En plena forma Completando desterrados Y un servidor De mis compañeros Y sobre todo De ustedes Los oyentes Los que apoyan Los que están ahí En las redes En la calle Nuestra razón de ser Más sabores tuyos Magnus Enterprise Más sabores tuyos 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 Gracias por ver el video